¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 3, Rosa Cálida 100 metros para el disco La número 1, Calo Holiday En la delantera con varios cuerpos de ventaja Ahora sobre la número 4 Está vencer pocos metros para el disco La número 1, Calo Holiday Conducida por Francisco Fernández González Se imponen el clásico Fortunato, Damián y Grupo 3 En la escala internacional ¡Y cruzaron el disco! Se acaba de disputar el clásico Fortunato, Damián y Grupo 3 En la escala internacional en el hipódromo de La Plata Con el triunfo de la número 1, Calo Holiday Caballeriza Firmamento Entrenador Juan Carlos Echichuri Yokey Francisco Fernández González Es por esto que el señor administrador del hipódromo El señor Sergio Fernández Hace entrega de la copa al propietario Recibe en nombre del ara firmamento El señor Miguel Ángel Fabricio A continuación el señor subadministrador Adalberto del Negro Hace lo propio con el entrenador Recibe en nombre del señor Echichuri Abel Valenzuela Y el presidente de la comisión de carreras El doctor Héctor Silva Entrega la copa al jockey Recibe Francisco Fernández González Los invitamos a posar para la foto grupal Felicitaciones a los triunfadores Y gracias por acompañarnos aquí en el hipódromo de La Plata Hello Holiday Se adjudicó claramente el clásico Fortunato Damiani Grupo 3 de la escala internacional En el hipódromo de La Plata En la montura estuvo Francisco Fernández González Francisco, felicitaciones y contanos Cómo fue la carrera Muchas gracias Gracias a todos Bueno, la verdad que La Potrenca Hoy estaba mucho más tranquila Otro día como debutado estaba nerviosa Hoy ya estaba tranquila Largó, pegó una larga espectacular Y vino siempre cómoda Y cuando la busqué acá en el derecho La verdad que respondió y ganó bien Esa tranquilidad te muestra que va madurando, ¿no? Sí, sí, esto es bueno Que acá dejaría de estar más tranquila Yo creo que es una llaga que tiene mucha edad Una potrenca muy futura Teniendo en cuenta que el proceso selectivo Marca que van a ir estirándose las distancias ¿Te parece que le va a venir bien? Sí, yo creo que sí Lo bueno que acá en La Plata Es de 100 metros Esto ayuda mucho, ¿viste? Yo creo que es mejor ainda Do que saltar 200 metros Y saltando de a poco De 100 a 100 Yo creo que va a ser una potrenquita muy futurosa Bien, gracias por atendernos, Francisco Y te felicitamos nuevamente Bueno, muchas gracias a ustedes Francisco Fernández González con nosotros Llevó a la victoria a Halo Holiday En el Damiani, en La Plata Seguimos con la reunión